La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Jucar se encarga de la gestión, ordenación y protección del dominio público hidráulico. Para ello, otorgamos las concesiones para abastecimiento, regadío, usos industriales. Autorizamos las obras, no solo en dominio público hidráulico, sino también en las franjas laterales de 100 metros, que denominamos zona de policía. Autorizamos los vertidos, controlamos las aguas, tanto superficiales como subterráneas, y vigilamos in situ el dominio público hidráulico. Todo ello lo realizamos a través de un servicio de policía de aguas y cauces públicos que lo componen 60 agentes. Por último, también realizamos actuaciones directamente del cauce, como son las obras de restauración de ribera. La Comisaría de Aguas realiza actuaciones de restauración fluvial para recuperar la calidad ambiental de sus ríos, tanto en lo que se refiere a fauna como a flora asociada. Las alteraciones hidromorfológicas impiden el cumplimiento de los objetivos medioambientales, y especialmente en los ríos impiden el cumplimiento del buen estado ecológico de los mismos. Incisiones en los ríos, alteraciones morfológicas, barreras longitudinales, barreras transversales... También existen alteraciones hidromorfológicas relacionadas con la presencia de especies exóticas invasoras, como es la del Arundodonax. El Arundodonax supone una importante modificación de la hidrodinámica del río. Tiene un consumo de 1,5 veces mayor que el de la vegetación riparia. Todo ello implica una importante degradación del hábitat fluvial. Desde el Servicio de Restauración Fluvial realizamos actuaciones de mejora de la vegetación de ribera, que van a consistir en la eliminación eficaz de la caña, mediante un desbroce de la parte aérea y, posteriormente, la cubrición con coberturas opacas. Esta cubrición, que permanecerá durante al menos 18 meses, va a conseguir el agotamiento real de la raíz. Posteriormente, realizaremos plantaciones con especies de vegetación autóctona, como, por ejemplo, chopos, sauces y álamos, siendo esta parte fundamental en las actuaciones de restauración. Para mejorar la continuidad longitudinal de los ríos, la Confederación Aerográfica de Alpucar lleva a cabo una serie de actuaciones de demolición de azules. Con ello, conseguimos asegurar el paso de peces y, por otro lado, dar recontinuidad a los sedimentos. La continua ocupación de los cauces, así como la rectificación de meandros, ha llevado consigo la aceleración de la corriente. Esa aceleración de corriente provoca una incisión de los cauces y, por tanto, agrava las consecuencias en caso de inundaciones. Es fundamental la recuperación de los espacios fluviales y la restauración de la ribera para mejorar el funcionamiento hidráulico e hidromorfológico de nuestros cauces. El deterioro de los ecosistemas asociados a nuestros ríos, la creciente demanda de la sociedad y las nuevas normativas en materia de medio ambiente exigen un esfuerzo importante a la Confederación Hidrográfica del Júcar en materia de restauración de nuestros ríos. Gracias. 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 Gracias.